Soy Sargento Duque. La verdad, es que tenía ganas de subir este vídeo. Siempre me preguntáis. Pero, ¿podrías hacer pruebas de lo que llega a tu DMR? Después de probar varias scopecam que, bueno la verdad es que no aumentaban nada. La cosa es que seguía sin ver lo que mataba de lejos, y en mis vídeos pues, te aburres porque no ves a que estoy disparando. Después de probar en el vídeo anterior un visor nocturno. Que en realidad era enorme, y pues la verdad merece la pena por un poco más pillar este. Hoy estreno la mira Killcam Megaorey M5, os seré sinceros. Cuesta lo mismo que una scopecam y se la folla en todo, pero de verdad. En realidad, es muy sencilla de usar, apretamos 2 segundos para encender o apagar, tiene botones para grabar vídeo o hacer foto. Botones para hacer zoom o activar la visión nocturna y la potencia del infrarojo, de todo, pero, ¿va a durarnos la batería, durante toda la partida? Realmente sí. La batería dura mucho, como veis en una partida, apenas he gastado una rayita. Vamos a verla en acción, con 8 aumentos en total, 4 de la óptica multiplicado por 2 del zoom. Esta es la misión, en el campo Cota 556. Mi equipo, en amarillo, ha de defender la base, yo les cubriré desde la montaña de la derecha, ya que el enemigo avanzará, lo más probable. Pegado al camino. Tendré contacto visual con mis compañeros, así sabrán si me han rodeado. El equipo enemigo, verde, avanzará desde la otra esquina para atacar la base, así que desde la montaña impediré que los que van junto al camino puedan avanzar. Este en blanco es el camino más probable, entre 80 y 90 metros de distancia mía como pone el mapa, así que el enemigo se sentirá protegido, ahí les voy a frenar. Esta zona roja, entre 90 y 100 metros, es la distancia a la que la bola si es que llega, va a ir con tan poca fuerza que no la van a notar, por eso en el vídeo veréis que hay gente que parece no morir, no los culpemos. Y como veis, mi flanco norte está desprotegido, el enemigo cuando me vea intentará atacarme por ahí, espero que algún compañero pueda venir a cubrirme. ¡Uf! Me estoy dejando la vida. He tenido que subir la montaña corriendo. Y ni me da tiempo a agacharme o algo, ya está el enemigo aquí, así que, me toca disparar de pie. Vale. Ya se me ha escapado uno. La mira, está inclinada a la izquierda, para corregir el viento. Bien, mano en alto ha caído uno. Se me olvidaba el primero que se escapó. Bien jugado, mis disparos pasaron cerca, y se ha marcado un sprint. ¡Hay un verde en la base! Estos están en la zona roja que indica en el mapa, a más de 90 metros esquivan la bola sin esfuerzo, pero al menos eso les ha frenado. Este temerario pasa junto al camino, parece que le doy, pero puede ser que tan cerca, debido al pop-up, las bolas le pasen rozando por encima, debía apuntar más bajo al estar más cerca. Estar a través de vegetación es difícil, pero como llevo 0.40, es posible dar ya que no rebotan al rozar ramas. ¡Uf! Ese espasmo en la cabeza me ha dolido hasta a mí. Aquí, Duque, necesito que algo suba a cota o no te vayas a lanzar. ¿Oís el viento? Aunque me cueste impactarles, se dan cuenta de que les disparo y huyen, lo importante es que no lleguen a la base. Seguir objetivos con la mira requiere tener mucho pulso. Disparo a esos troncos, para que los que se esconden tras el árbol se asusten y sigan escondidos. Ya que, ellos son los que atacan. Este enemigo ya me ha visto, pero el hecho de ver que puedo alcanzarle, le hace optar por retirarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Seguro! 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 Seguire disparando al peico para asustar a esos, lo importante es que el enemigo no pueda avanzar a la base. Aunque me temo, que los que se han retirado, en unos minutos me atacarán por detrás. Ha crecido un árbol junto a base y no puedo disparar al que intenta entrar, seguimos con la táctica de que los impactos al árbol les asusten. Uy, estos si se han asustado. Corre, corre. El que salió corriendo asoma un brazo tras el árbol. Parece que le doy y no muere. Por nadie dispare dos veces seguida, pido disculpas un DMR debe disparar solo una bola en el aire. Huye, aunque parece que le di, puede que la bola impactase a escasos centímetros suya, y por eso sale corriendo a esa velocidad hacia su spawn. Mi equipo está contento aún mantienen la base. Y hasta aquí el último kill, bueno, en realidad el último susto. Bueno. Os explico, como acabó todo. Al final, los que huyeron rodearon la montaña para atacarme, olvidando que tenían que atacar la base. Y ya mi equipo, con la base asegurada. Fueron a vengarme y los eliminaron. Bien jugado por ambos equipos. Ya sabéis suscribiros. Nos vemos Airsofters.